En Vivir con Salud, fomentamos estilos de vida saludables. El barotraumatismo es una presión en el tímpano. Los síntomas son de sensación de congestión o presión en el oído. Ocurre por un desequilibrio entre la presión del aire entre el oído medio y la presión del aire ambiental que deben mantenerse en concordancia para que el tímpano vibre normalmente. Para ello, tenemos un conducto estrecho llamado trompa de eustaquio que está conectado al oído medio y regula la presión. Si las presiones no coinciden y se descompensan, ocurre esta situación que denominamos barotraumatismo. ¿Cómo lo tratamos? A continuación conversamos con el Dr. Orville Martínez Rivera, de Medicina General. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. Y estamos de vuelta aquí en Vivir con Salud. Y hoy mi productor se votó buscándome las condiciones de salud más extrañas en términos de nombres. Y ahora vamos a hablar de barotraumatismo. ¿Qué es? Bueno, barotrauma, baro significa presión, ¿verdad? Y trauma es básicamente un daño. Así que el daño es ocasionado por los cambios de presión, sea presión positiva o sea presión negativa. Quiere decir que a nuestro nivel de la tierra, a nivel del mar, nosotros tenemos una presión de alrededor de una atmósfera. Que es la manera que lo podemos medir, ¿verdad? O sea, si nosotros nos sumergimos debajo del agua, por cada 10 metros va a subir alrededor de una atmósfera. O sea que aumenta la presión atmosférica en nuestro cuerpo. Lo cual puede afectar de nuestro sistema respiratorio, los pulmones, los oídos o todo, cualquier cavidad que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Y lo contrario puede ser por presión negativa. Y básicamente si nosotros subimos a alturas elevadas, sea en avión o sea, ¿verdad? O sea, vamos a decir el alpinismo, pues básicamente vamos a tener otros cambios de presiones. O un cohete que vale espacio. O un cohete que vale espacio. Que no solamente tiene que llegar ni a la luna ni nada de eso, simplemente dar quizás varias vueltas alrededor de la tierra. Ya con eso hemos cambiado de atmósfera totalmente. O como Samy dijo ahorita, cuando vamos en el avión, que subimos y empezamos a sentir cierta molestia, las cuales se recomiendan que cuando estamos subiendo en el avión, que vamos en presión negativa, hagamos lo que se llama la maniobra de balsalpa, que básicamente cerra, apretar nuestra nariz y presionar. Y eso pues descomprime nuestro sistema interno del oído a través de un tubo que se llama el tubito de obstáculo. Y de esa manera no vamos entonces, o sea, estaríamos evitando, si hacemos eso, hay quienes entonces utilizan también las gomas de mascar. Sí, el chicle. Ajá, para evitar eso porque dicen que pueden explotar los oídos. ¿Hasta qué punto eso es cierto? Es totalmente cierto. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, cuando, cuando, yo tengo la experiencia, y tengo la experiencia por mi familia, y por los niños, cuando estamos, los niños son bien susceptibles. Y hasta los adultos. Así que, si tú tienes condiciones crónicas como sinusitis, te puedes afectar más. El hecho de tú masticar un chicle, una goma de mascar, al tú estar masticando, tú estás estimulando la apertura del tubo de obstáculo. Y ese tubo es un tubito que conecta la garganta con el oído interno, y básicamente es un despresurizador. Por eso podemos escuchar un psss cuando abre. Sí. ¿Ok? Así que el barotrauma del sistema auditivo es bien cierto, y ocurre bien constantemente. Ocurre mucho durante lo que se llama este buceo. Así que el buceador tiene que tratar de descomprimir ciertas distancias para evitar un daño. O tan, vamos a decir, lo más sencillo, en las olimpiadas, los clavadistas. ¿Qué también? Exactamente. Una persona no experta puede ocurrir un barotrauma. Fíjate, yo buceé por mucho tiempo, y de hecho tengo, mantengo dos licencias, pero yo nunca tuve problemas con los oídos. No sé si cuando tú bajas, por ejemplo, a 40, 50 pies, una vez tú comienzas a subir, tú tienes que hacer paradas cada 10 pies para evitar lo que llaman, ¿verdad?, la narcosis de nitrógeno. Pero no sé si eso tenga que ver también con la cuestión del oído. La parte del nitrógeno no, porque la parte del nitrógeno es ocasionada por las presiones atmosféricas. Y básicamente es una situación de intercambio de gases, en donde podemos tener más gases de nitrógeno. Pero el barotrauma va a ir de la mano, si no hacemos las descompresiones correctas, ¿verdad? Exacto, ese ascenso lento. Sí, vamos a tener muchas condiciones, podemos tener hasta daño a nuestros pulmones. Exactamente. O sea, que por eso entonces se va haciendo de esa manera lentamente y se espera un tiempo y vuelvo entonces y subo para evitar, me imagino, pues que esos problemas en el oído forman parte de... Esto puede ocurrir, como tú mencionas, en los niños son más susceptibles. No hay una edad para que nosotros podamos tener ese problema. No, desde los niños y una, ¿verdad?, y en los niños bien común durante los vuelos. Así que siempre se recomienda que si la mamá está lactando, lo lacte. Y si no, pues básicamente se le dé y si el niño es adulto... El movimiento de la boca. Exacto. El bibi o si el niño, ¿verdad?, puede ingerir este chicle o básicamente darle una guma de mascar, que eso le puede ayudar un montón. O una paleta que esté chupando. Exacto, o sea, tener algún movimiento en esa zona para ir abriendo, como tú mencionas, ese tubito de eustaquio. Exacto. Y si el paciente, como mencioné ahorita, tiene problemas de sinus, va a tener ese problema de aire. Puede tener una presión localizada, dependiendo de dónde están los senos, porque nosotros tenemos unos senos en la cara y son unas cavernas que básicamente tienen aire. Así que el problema donde ese aire se puede comprimir o expandir, porque en alturas empieza a expansión, pues, y no tiene por dónde salir, va a ocasionar dolor. No, puede ocasionar una fractura. Casos menos comunes... ¿Fractura en dónde? Craniales. Ok. El gas, al expandirse, puede ocurrir y puede dañar fisural, el hueso. Casos no muy comunes, pero yo fui un paciente de esos, es el trauma dental. No me digas. En un vuelo que tuve hacia Alemania hace varios años atrás, recientemente tuve un procedimiento dental donde se quedó una pequeña burbuja de aire dentro de la cirugía, del cemento que se utilizó. Al elevarse, esa burbuja se expandió. Se expande, así que básicamente fracturó la muela que estaba. Y digo que no es común, yo sé de casos que han ocurrido, así que, pero esos son casos, ¿verdad?, de raros. O sea, y aquellos que, aparte de la sinusitis, que a lo mejor puedan padecer de rinitis alérgica, donde está comprometida su nariz, ese tipo de cosas, y parte de la garganta también podrían tener este efecto. Sí, porque puede haber una inflamación de los senos. Así que un paciente que está enfermo, muy congestionado, puede sufrir varotrauma, ¿verdad?, yendo a profundidades o elevándose. Y los que tienen migrañas, ¿también podría esa presión causarle más problemas o no necesariamente? Mira, científicamente no te tengo la data evidente, pero sí sé de pacientes que tienden a tener más migrañas durante los aviones. Durante los vuelos, sí. Por eso, porque es como una presión. Exacto. Verdad, ellos manifiestan aquello. Yo no padezco de migraña, pero la gente, ¿verdad?, que uno conoce que padece, pues sí sienten como una presión, se les inflama el área de la frente, el ruido excesivo, al igual que la luz, les molesta en la mayor parte de los casos, y hay hasta náuseas. Sí, sí. Sí sé que muchos de los casos de migraña son provocados por sinus. Y que muchos casos de migraña es confundido con sinus. Así que también hay que, ¿verdad?, tomar el punto si es provocado o es relacionado. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.